Soy Alex, director de SIDR Informática. Nos dedicamos a la informática para empresas. Tenemos tres departamentos muy diferenciados, sistemas, que viene a ser mantenimiento de servidores, mantenimiento de redes, hardware en general. En desarrollo realizamos aplicaciones, tanto aplicaciones a medida como verticalización de RPs. Y por último tenemos Telecomunicaciones IP, que implica toda la tecnología de telecomunicaciones asociada a la empresa, solo para empresas. Ya en nuestros inicios contamos con rótulos NAMAR para el desarrollo de toda nuestra imagen corporativa. Después de 10 años, ahora en el 2017, hemos decidido cambiar toda nuestra imagen para comunicar esa evolución que tiene la tecnología y que con nuestros clientes y nosotros mismos hemos estado promoviendo. Es una maravilla trabajar con Ródulos NAMAR porque su equipo es muy profesional, ayudan mucho y son capaces de hacer realidad lo que tienes en mente.